Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, mucha gente dice que comer saludable es carísimo de París. Y hoy yo les voy a comprobar lo contrario. Acompáñenme. Y vamos a iniciar con la ensalada, que la base es la lechuga, porque aporta muchísimas vitaminas y minerales, además de que nos va a hacer que la grasita se nos vaya. Señora, ¿cuánto cuesta esta lechuga? Esta se vale 10 pesos. 10 pesitos y esta lechuga la partimos en dos y nos alcanza para dos días. Otro ingrediente que vamos a agregar a nuestra ensalada es el apio. Es maravilloso, es depurativo, tiene fibra y nos va a ayudar a bajar de peso. Señora, ¿cuánto nos cuesta 100 gramos de apio? 3 pesos se vale. Échamelo, por favor. 3 pesitos y agregamos nuestro apio a la ensalada. Está quedando deliciosa, pero obviamente le tenemos que poner el color rojo a la ensalada porque tiene muchísimo licopeno, que es un quemagrasa maravilloso para tener un core power. Señora, ¿cuánto me cuesta el jitomate? A ver, ¿cuánto nos sale? 4 pesos. 4 pesos y esto nos alcanza para dos ensaladas. Y la cereza del pastel, yo amo el aguacate porque tiene ácidos grasos, o sea, estas grasas súper buenas para nuestro cuerpo y además tiene un efecto saciante. Por lo tanto, nos vamos a sentir llenos muy pronto. Señora, ¿cuánto cuesta el aguacate? 18 pesos. 18 pesos y este aguacate nos va a alcanzar también para dos días. Y mi recomendación de aderezo es que le pongas una cucharada de aceite de oliva extra virgen porque también tiene muchos ácidos grasos y nos va a ayudar a tener un pelazo y una piel forever young. ¿Qué tenemos que agregar a nuestro platillo? Pues obviamente una proteína y una de las mejores proteínas que existen es el pollo. Es deliciosa y nos va a ayudar a crear fibras musculares para tener un power power ganador. Señor, ¿cuánto nos cuesta 200 gramos de pechuga de pollo? 30 pesos. 30 pesitos, ya saben, 30 pesitos al budget. ¿Y qué hace falta en este plato tan espectacular? Carbohidratos, pero esos carbohidratos que nos van a dar muchísima energía. Y a mí me encanta el arroz integral que además de darnos muchísimas propiedades, nos hace sentirnos saciados por mucho tiempo. Querido, ¿cuánto cuestan 100 gramos de arroz integral? Y gramos 4, 4.80. 4 pesos con 80 centavos. Ahí está, vamos a hacer la cuenta para ver si sale barato o sale caro comer saludable. Y el total es el siguiente. Aquí está. Ya ves, comer saludable es súper económico. Y aquí lo más importante es que te vas a ver y te vas a sentir muy bien. Por estar siempre saludable, nunca insaludable. Este fue el tipzazo ganador. Yo soy Paola Saso. Y sígueme en mis redes sociales para tener más tips como este. Bye.